En estos momentos, el Honorable Ayuntamiento, encabezado por el Señor Presidente, realizará la primera guardia. En estos momentos se está poniendo en el lugar. Bueno, se han llevado a efecto una serie de actividades, como por ejemplo esta, que es Guardias a los Símbolos Patrios, donde se intenta rescatar los valores cívicos de todos los ciudadanos de este municipio. Tenemos una participación aproximada de siete escuelas, siete instituciones, de aquí de la cabecera municipal, con una aproximación de 15 alumnos, 16 por institución. Como hace algún momento lo decía, rescatar los valores cívicos, valores de respeto hacia nuestros símbolos patrios y que esto se proyecte también a la comunidad, que la gente que está circundando por estos lugares observe con qué seriedad, con qué patriotismo lo hacen los alumnos y sirva de ejemplo para todos los ciudadanos de este municipio. ¿Se hace la invitación a todas las escuelas del municipio? Efectivamente, se hace la invitación a todas las instituciones del municipio. El día domingo contamos con escuelas de nivel superior, medio superior y superior, y en esta ocasión contamos con todas las escuelas de educación primaria y secundaria. Efectivamente, de hecho son el eje rector de este trabajo, el ayuntamiento con su cuerpo de regidores, así como la policía municipal. ¿Aproximadamente 30 escuelas participando entre ambos días? Efectivamente, tenemos a narradores quienes ya se encargaron de hacer las investigaciones pertinentes y ampliar más la información que los ciudadanos ya conocen, pero por diversas situaciones van olvidando. Y con los niños vamos reforzando lo que los maestros, cada uno de ellos trabaja al interior de sus aulas.